¡Ay, la p*** de la madre! Se van a estar tratando de entrar, güey. ¿Qué van a tener? Se van a p*** de un tronco. ¡Alguien se va a entrar! ¡Alguien se va a entrar! ¡Alguien se va a entrar! ¡Dónde está el baño de Ian, güey! En este video verás, Alfa resucita los payasos. Así que dale un gigante like en este momento. ¿Te quieres saber quién es Alfa? ¿Cómo me p*** te dimos cuenta? ¿Te estás preguntando quién es Alfa? ¿No sabes para qué fue creado? Y no te pierdas ni un minuto de este video. Quédate, porque en algún momento te lo diré. ¿Qué tan fuerte es el fandom de Fede? Quiero verlo. Tiene que llegar este video a la meta de 2K de likes. Vayamos a ver el último video de Fede para ver a Alfa. Los rituales de payasos que hemos estado viendo los últimos meses, obviamente son rituales para cambiar de payasos. Por lo tanto, el último ritual en la Casa Rosa podría haber sido un ritual para que cambien de Doofy o de otros payasos. Como vimos que Doofy desapareció y muchos de los payasos ya han desaparecido. Por lo tanto, podemos deducir que ya habría una nueva generación de payasos. ¿Dónde está esa nueva generación? ¿Podrían aparecer de nuevo en la Casa de Fede como todos? ¿Estarían ya en la Deep Web? Veamos por qué. Podemos ver que Alfa está tapado con una sábana, con una manta. Te estarás preguntando por qué. Obviamente es un ritual de esa secta llamado Alfa. Ahí vienen, ahí vienen. Y están yendo para hacer ese ritual de ese día. Probablemente ese ritual tenga que ver con Doofy porque vemos que lo sacrificaron ese día. Lanzado, o mejor dicho, como yo lo doy a interpretación, es una ofrenda. Doofy al parecer sería una ofrenda para Alfa. Y da la coincidencia que Alfa justo aparece con la ropa de Doofy, por lo cual asumimos que Alfa se puso la ropa de Doofy. La pregunta es ¿Por qué? Te estarás preguntando por qué dicen Alfa. Pero es como una especie de un dios. Al parecer ese día Alfa se apoderó de algo de Doofy. Puede ser de su látigo, puede ser de algo. También lo más probable es su vestimenta porque se parecía mucho. ¿Pero qué quiere Alfa? Como verán, es una secta, ¿pero para qué? Siento que Alfa es como una novia que entra a su boda toda tapada. Es su velo, literal. Se va a casar con el Dr. Lizárraga. Sí, porque esa persona que está de rojo es el Dr. Lizárraga. Y te estarás preguntando, mena, ¿por qué crean a Alfa? Lo que pasa es que el Dr. Lizárraga creó a Alfa con el fin de que eso sea como la prueba de que se puede resucitar a alguien. Porque lo que en verdad quería el Dr. Lizárraga era la vida eterna. El punto es que el Dr. Lizárraga tiene como objetivo principal resucitar a alguien. ¿Y ese alguien es Alfa? Déjame decirte que quiere resucitar a Lourdes, a la mamá de Luli. La pregunta es, ¿Lourdes sigue viva? Yo te lo respondo. Pero tienes que suscribirte y activar esa campanita. Más del 70% que está viendo este video no está suscrito. Así que te pediría un favor y sería muy feliz el día de hoy si te suscribes. Dale, es un minutito, un segundito que tienes que bajar, suscribirte y activar esa campanita. Nada, güey, no importa. Son dos tumbas. Todo está falso esto. ¿Y quién está enterrado ya? A mí es una tumba falsa. Y al parecer, la tumba de la mamá de Lourdes, mejor dicho, la tumba de la mamá de Luli también estaría en la Casa Rosa. ¿Por qué? ¿Será que también ahí tratan de resucitarla? ¿Será que hay varias Lourdes, hay varias mamás de Luli? ¿Será que una de ellas sigue viva? Y lo más probable es que sí. Pero también hay otra teoría que es mucho más loca. Y te la voy a decir. Ahí vemos que Alpha sale por primera vez. La silueta vemos que tiene púas, tiene un látigo, que podría ser el látigo de Duffy. Cuernos. Que vimos en el laboratorio del Dr. Lezárraga. Y obviamente es muy peligroso porque algo de él te podría dañar mucho. Lo alto lo podría haber sacado de Minimini. Por lo cual, ya habría tenido a un Minimini en la Casa Rosa. ¿Abajo? ¿No estaba abajo? Abajo no había nada. No hay nada, güey. Por eso hay que ir a buscarlo, cabrón. Hay que aprovechar para ir a no ser la p***, güey. Vámonos. Para alcanzar la vida eterna. Ahí vemos que dice para alcanzar la vida eterna. Y ese es el Dr. Lezárraga. Al parecer no está muerto. Al parecer el Dr. Lezárraga sigue vivo. Si el Dr. Lezárraga revivió a Alfa, resucitó a Alfa, ¿no es que el Dr. Lezárraga quería resucitar a su esposa? ¿No será que su esposa es Alfa? Suena loquísimo, pero ¿por qué Alfa ayudaría al Dr. Lezárraga a alcanzar la vida eterna? Es algo que no tiene sentido. Podría ser que Lourdes sea Alfa o una de las Lourdes porque varias tumbas sea Alfa. Lo que sí ha confirmado es que Alfa es como parte de los payasos. Ha adoptado cada cosa de los payasos. Menos de Dinton. ¿Conocen exactamente quién es Fede? ¿Conocen exactamente lo que quieren? ¿Y qué quiere Alfa de Fede? Bueno, al parecer el Dr. Lezárraga quisiera a Fede que sea parte de su secta o algo así. ¿Por qué? Porque le diría mucha información, además que Fede sabe mucho, por lo cual no puede dejar que tanta información esté suelta en cualquier lado. ¿Se entiende? El payaso que no ha aparecido es Dindón. ¿Dónde está Dindón? Comenta abajo en la quechita de comentarios. Los vemos muy asustados a los casamisterios. De hecho, no saben que están ahí pero sí saben que está Fede ahí. ¿Dónde está Fede, carajo? Obviamente un aso soldado va a buscarlo y Fede no puede resistirse porque no tiene otra salida. Lo acompaña y en este momento le puedo pasar cualquier cosa. Realmente está en peligro. Queremos salir nada más. Pasa con Dindón. ¿Dónde está Dindón? ¿Por qué Dindón aún no aparece en la Casa de Rosa? ¿Será que muy pronto aparecerá? ¿Qué opinas tú? Comenta abajo en la cajita de comentarios qué opinas de dónde puede estar Dindón, en la Casa de Fede, en el túnel de la Casa de Fede. Comenta que estoy leyendo en los comentarios y obviamente dale un gigante like a ver con la meta 2k de likes podrán llegar y nos vemos en un siguiente video. Pero espera, esto no termina aquí porque tienes que suscribirte y activar la campanita en este momento porque la teoría del siguiente video es una locura. Suscríbete y nos vemos en un siguiente video. Siga en mi Instagram en arroba soybenadnes porque estoy dando teorías inéditas. Así que nos vemos y nos despedimos con la mejor canción del mundo. Siga en mi Instagram ¡Siga en mi Instagram!